De mañana. En esta ocasión me encuentro acompañado del presidente de la ADP de la seccional Duarte, el maestro Sisto Gavín. Insisto, el ministro Furcal ha establecido que en las primeras semanas el año escolar ha surgido de una manera excelente. ¿Qué valoración tienes respecto a esta autoridad? Bueno, el ministro de Educación, Roberto Furcal, continúa al parecer sin vivir en este país. Y sin partir del diagnóstico de la realidad de los centros educativos. En las dos primeras semanas no ha habido conectividad en más del 80% de los centros educativos. Conectividad. Los docentes han estado en las escuelas, en los liceos, en los centros educativos, haciendo horario, desarrollando algunas tareas correspondientes a su labor. Pero sin poder entrar en conexión con sus estudiantes, porque los centros educativos ni cuentan con las instalaciones, ni tienen conectividad. Por lo tanto, el esfuerzo del magisterio sigue siendo doble, porque va al centro, cumple el horario, y luego a partir de las 3 de la tarde tiene que trabajar en la casa con la parte de la televisión, de la radio, las asignaciones, de la tarea de los facilitadores. Pero además, todavía a grados del nivel secundario no han llegado los cuadernillos. Es de ahí que aún en el nivel secundario, como es sexto y otros grados, ni siquiera con los cuadernillos se ha podido estar trabajando de manera presencial con padres y estudiantes. ¿Alguna anomalía en particular en esta sección al barco? Bueno, en el caso de San Francisco de Macorís y de la provincia de Duarte, el componente nuevo es el rebrote del COVID. Hemos tenido reporte diario de docentes por distintos centros educativos y también miembros del personal de apoyo que han salido contagiados. Y por eso estamos en un proceso de contacto con las autoridades, tanto de educación como de salud pública, para tomar medidas en ese sentido. Porque el rebrote que ya oficialmente existe otra vez del COVID en la provincia ha estado incidiendo también en los centros educativos. Sisto, por último, ya, ¿cómo catalogas este año escolar a distancia? Bueno, hasta este momento ha funcionado a medias en lo que tiene que ver con la radio y la televisión. En la parte de la conectividad y lo digital, un fracaso. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del maestro Sisto Gavín, quien funge como presidente de la Asociación Dominicana de Profesores de esta seccional Duarte. En cámara, Willy Hernández. Retorno con ustedes al estudio.